Entre bosques y montañas, el Valle de la Masón te invita a descubrir sus pueblos, sus gentes y costumbres, su actividad ganadera, las tudancas y su patrimonio arquitectónico. Ayuntamiento de la Masón, donde pervive la esencia. Muy buenos días, aquí estamos en Quintanilla de la Masón, dispuestos a vivir esta nueva edición de la feria de este municipio de la Masón, con 1.200 cabezas de ganado de 29 ganaderías diferentes. Se lo mostraremos aquí en Onda Occidental Cantabria. Dentro de mí llevo el rumor del eco de tus ríos, que desde Peña Sagra bajan una canción. Fuente de vida y de color de los recuerdos míos. No hay paraíso en el mundo que iguale a la Masón. Son turcimas, hermosos balcones, y en sus peñas las horas da el sol. Eres cuna de bravos cantores, que plasmaron tu alma en su voz. Valle de la Masón, lugar donde nací, desde mi pequeñez, adorarte aprendí. Tierra ruta de mi amor, sin ti no sé vivir, y en tus brazos de madre quiero un día morir. Tierra ruta de mi amor, sin ti no sé vivir, y en tus brazos de madre quiero un día morir. Donde el rumor lejano del viento se ocultó. Rincones de cuclillos son, que en las tardes entonan. El canto que pregonan, que mayo ya llegó. Tus montañas la nieve corona, mi ganado en tus brañas nació. Y en tus puertos gordos y venados, que encollados el robo acechó. Valle de la Masón, lugar donde nací, desde mi pequeñez, adorarte aprendí. Tierra ruta de mi amor, sin ti no sé vivir, y en tus brazos de madre quiero un día morir. Tierra ruta de mi amor. Tierra ruta de mi amor. Tierra de mi amor, sin ti no sé vivir. ¡Vamos! 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 Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Son los latidos del monte, los acordes de mi tierra. Bueno, pues aquí estamos con la máxima autoridad del Ayuntamiento de la Mazón, ya a punto de dar los campanos acreditativos de haber participado en esta feria de la Mazón, el alcalde, Marcos Agüeros. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ya tenía la gente ganas de salir otra vez al ferial? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que la gente ha respondido muy bien, el día nos ha acompañado muy bien y bueno, pues bien, contento, muy contento. Y eso que aquí en la Mazón, esto del COVID, ha pasado casi de puntillas, ¿no? No ha habido muchos contagios. Sí, la verdad que hemos tenido muy pocos casos, para eso hemos estado bien aquí. ¿Alguna ventaja tenemos que tener los de los pueblos? Los pueblos, que pocas tenemos, ¿verdad, Marcos? Pocas, muy pocas. Muy pocas. Hay mucha presencia de gente, mucha presencia de ganado, los ganaderos han respondido una vez más, 1.200 cabezas aproximadamente, 29 ganaderías. No se puede pedir más. No se puede pedir más, estamos muy contentos, muy contentos. Y muy contentos también con el día, la verdad que muy bien. La verdad es que hay que trabajar mucho, porque montar todo este ferial... Sí, esta semana esta gente del ayuntamiento que trabaja, pues la verdad que se han portado bastante bien y bueno, pues al final, mira, bien, el día perfecto. Parece que las ferias se van desarrollando con normalidad, mañana la de Cieza, el día 11 la de San Martín, bueno, parece que va respondiendo la cosa. Pues sí, hombre, así da gusto, la verdad que da gusto. Ya estábamos todo el mundo por lo que se ve deseando, deseando que esto arranque ya otra vez. Tienes ganado de carne tú, ¿eh? Sí. Y de las buenas. Yo tengo ahí unas pocas limusinas, aquí la gente es de Tudanco, pero bueno, hay de todo. Hay de todo, ¿no? La de carne, bueno, la carne por los suelos y los piensos muy altos. La verdad es que esto cada vez va peor. Los piensos por las nubes, la carne vale muy poco dinero y esto de la ganadería está muy mal, muy mal. Tú que lo conoces bien, Marcos, ahora están de enhorabuena los del caballar. Ah, eso sí, eso sí, ya es hora, hombre, ya es hora. La gente, las yeguas llevamos unos años que no valían nada y ahora valen, ahora sí, ahora da gusto. Ahí tienes un buen toro tú, ahí en esa ganadería, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que sí, ¿qué voy a decir yo? A mí me gusta, a mí me gusta. Ofrecen un buen dinero, pero no lo suficiente. No, yo quiero algo más, quiero algo más. Bueno, por Marcos, imagino que estás contento con la respuesta de los ganaderos, de la gente, de la presencia de público y, bueno, esperar que todo salga. Ahora veremos la pasada, la entrega de los campanos y que la gente disfrute de lo que se trata. Exactamente, disfrutar del día y, nada, simplemente agradecerte a ti mucho que vengas y que promociones todo esto y, nada, muchas gracias. Y ahí en el bar no paran de cantar. Ah, ya están cantando, mira, pues no me ha dado tiempo, es que hoy ando para acá y para allá y no tengo tiempo para todo. Entendiendo a todos. Pero a la tarde cantaremos algo. Oye, tú eres agüero, se te dará bien, ¿no? Bueno, me gusta, me gusta, bien, me gusta. Bueno, ya te escucharé en algún momento. Alcalde, muchas gracias, ¿eh? Vale, gracias. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias a vosotros. Hay que tirar por el sector primario a muerte. A muerte, eso sí es verdad, a muerte. Oye, por cierto, Marcos, ¿el lobo cómo os afecta? Bueno, pues eso es otra cosa. Ahora con esto del expre, pues fatal, porque la ganadería extensiva, aquí las vacas, ya sabes, están en el monte siete, ocho meses y si hay lobos, pues estos, si siguen protegiendo el lobo, de aquí hay que marchar. De aquí no se puede vivir con el lobo. He visto un vídeo el otro día en Sarceda, un lobo a diez metros de una casa. Ya le he vio también, ya le he vio también. Si eso es normal, pues venga Dios y lo vea. Es que eso no se puede proteger. Es que eso no podemos vivir así. La ganadería extensiva con lobos es incompatible. Gracias. A ver si se puede hacer algo. A ver si se puede hacer algo, por lo menos pelear hasta las últimas consecuencias. Sí, sí, no nos queda otra. No nos queda otra. Gracias, Marcos. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Mi vida está en la montaña, nací aquí y aquí me quedo, con el sol de la mañana, con la gente de mi pueblo, escuchando los campanos, de las vacas por las brañas, recordando otros años, a la lumbre en mi cabaña, con la estrella y la señora, la pareja que yuncían. Cuando iba a la hierba o al verde cada día, a por leña cerca al río, pa' que no pasara frío en el invierno María. ¿Qué? ¿Cambiaste las dudas o qué? ¿Dónde están las dudas? A disgusto. Justo yo no canto y no paro de cantar, está claro por lo tanto que aquí es donde quiero estar. Con el aire de las cumbres, con la nieve de los picos, con el verde de los montes, con el agua de los ríos, con la estrella y la señora, la pareja que yuncía, cuántos caminos anduve en tan buena compañía. Cuando iba a la hierba o al verde cada día, a por leña cerca al río, pa' que no pasara frío en el invierno María. Subí las vacas al puerto con caldereros lejanos. Adiós a la temporada de piquetes. Y mediano, contento sube el ganaún, asejos y palombera, luciendo las nuevas capas, las sudancas de mi tierra. Bebé veinte batas ayer al puerto, y en la abraña quedaron otras nueve. En el invernal hay siete y el toro, que con las duendas ardan treinta y nueve. En pasando la collada siento que me salta el corazón. En pasando la collada siento que me salta el corazón, al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón. Al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón. ¡Qué belleza le da el cielo! El puerto de Peña Sagra, donde a su capricho el viento, sobre la nieve resbala. Aunque neva huesta el puerto, verdear se ve la abraña, donde por la primavera pastorear. Pastorear a mi cabaña. Cuando salí de mi tierra, enterré mi corazón. En pasando la collada siento que me salta el corazón, donde duermen los rebecos. En pasando la collada siento que me salta el corazón. En pasando la collada siento que me salta el corazón, al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón. Al ver la nieve en la noche alumbrando al valle desde el correnón. ¡Suscríbete al canal! 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 Entre bosques y montañas, el Valle de la Masón te invita a descubrir sus pueblos, sus gentes y costumbres, su actividad ganadera, las tudancas y su patrimonio arquitectónico. Ayuntamiento de la Masón, donde pervive la esencia.